Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektose, continuando con el gameplay de Tekken 3 Bueno, nos habíamos quedado en que hemos sacado historia con Shouyu Y hemos terminado también con Jin, como que fue el primer video Hemos desbloqueado a Julia Y vamos a continuar la historia con Yoshimitsu Ya que estamos yendo de izquierda a derecha en esta ocasión, porque bueno, empecé mal Con Jin, después con Shouyu, pues ahora toca Yoshimitsu Y vamos a ver como nos va Y apreté X para elegirlo, debe haber elegido con triángulo, que es el original Pero, a ver Sí, me tocó el Bamba Yoshimitsu Bamba, no me gusta este Shouyu, vamos panzazo Ay, este iba a ser mi especial A mí me encanta hacer esa técnica, que es dos veces adelante, cuadrado, triángulo ¿Cómo es? Esa que acaban de ver ahí con repetición instantánea, claro Esta, esta es la armadura de Yoshimitsu de mí, es muy buena Ahí te voy Ay, que cómo me va a hacer ese contrarresto si ya le cayó el golpe Eso, eso, ahí te quedas Vamos contra Lei Ahí te voy Lei, ahí te voy Ay, le hice el perro Ni la vi venir No mamá, mire el perro Ay, con chatumai, ¿qué pasa? Qué va a hacer el perro que se... So, patamar Me agarró en todo el aire Espero que te va el helicóptero, hasta que no me acuerdo como se hacía ¡Ah! ¡Demonio! Vamos contra Paul. ¡Venga, le causa! Vamos a usar otra técnica, pero ya mucho consecutivo con eso. Lo malo es que esas técnicas de esquive de Yoshinitsu te quitan vida. Pero que también se aumenta la vida. Por si... ¿Es así de esta? Espérate, a ver. Es la patadita esa con la espada... ¡Ahí está! Ya me salió. ¡Ah, ya se murió! ¡Jajajaja! Con Yoshinitsu es muy fácil. O bueno, a mi parecer es un poco más fácil. Pero el que me van a quitar vida, también me van a quitar vida. ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Quieres hacer la espadita! En todos los huevos le está pegando. En el segundo round 2, 5. ¡Sí! ¡No! ¿Cómo se hacía el helicóptero? No me acuerdo. ¡Ahí está! Ya me salió. ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Está mal! Espérate, espérate. Déjame retroceder un poco. ¡Oye, pecocha a tu madre! ¡Negro de mierda! ¡Jajajaja! Le meto el helicóptero y ya está. ¡Ey! ¡Qué día que me mareo! ¡Pero miro! Que me voy a morir. ¡Por idiota! ¡Casi me muero! ¡Mira esa esquivada y pum! ¡Toma en toda la cara! Por poco y no la cuento. Vamos contra Julian. Personaje desbloqueado. ¡Toma, miro! ¡Jeje! ¡Ah! La quiero atravesarla, pero no me deja. Pues no me acuerdo cómo se hacía para... ¡Ay, todavía me acordé! Para poner la espadita ahí, que justo lo puse en el replay ahí para que la... ¡Uah! Pon la espada. ¡Ahí está! ¡A huevo! ¡Te corto! ¡Cuidado que te corto! ¡Y te va a doler! ¡Toma! ¡Cuchillazo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sopata madre! Siempre Juli haces unas técnicas... ¡Bien pelajas! ¡Bien pelajas! ¡Bien pelajas! ¡Me llega altamente! Bueno, vamos contra Jhin. ¡Aaah! ¡Tremendo puño! ¡Toma con chato madre! ¿Qué te pasa? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me gano! No, me gano por hacer mi técnica que siempre me hizo hacer. ¡Toma mami no cae! ¡Uah! ¡Sopata madre! ¡Míralo! 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 ¡Desnulco! ¡Déjate querer! ¡Oooi! ¡Me salve! ¡Toma! ¡Ay! ¡Que mal! ¡Oh Jo Jo Jo! ¡Mírese! ¡Ese patán que le pasa por toda la cabeza! ¡En serio! eso bien atravesadas o eso siempre cuando va a ser un golpe tiene que ser exacto cuando él va a golpear tiene que el uso le cae la que ya le ha ido de un revés eso me pasa por no proteger eso bien vamos a la siguiente warran el enemigo que sería acá de jim caramba en serio este que hace con patas con el puñito me está parando oh shit y bueno le di con la parte de atrás de la espada pero ya se murió no mamita ay no déjate querer qué chistoso vamos contra king y de ahí ya viene yoshimitsu yoshimitsu o heiashi y el nombre es japonés esa triple pata la pata de avión oh déjate querer hijo de fruta otra vez te cae la triple hasta que lo mande lo hice mover ahí dijo what the fuck no pobrecín bueno viene hayashi hola no no me vas a hacer el astigas a mí no me vas a hacer el ah madre ojo oh oh mi hijo de fruta round 2 eso Oh, qué buena ganada que me dio Eso me pasa por estar haciendo la misma técnica Y con chatuma Oh, sopa jamás No Vamos con Tragoguer A ver si le gano, fácil Como con esta patada Y con... Oh, oh Oh, su madre Me he quitado hasta la mitad Chata, madre No me dejó ni pararme Toma Nada causa, nada Oh, shit Eso es Vamos entonces con el final A ver si lo venzo en la primera Como digo Como cuando escoges el traje secundario Pues todos escogen el traje secundario Oh, shit No No Madre Vamos empezar así Vamos empezar así No No Esa era mía Chata, madre No sé Por mal timing En realidad Toma mío No No Ya ves, ya ves que le hago perfecta, desgraciado Te debería haber hecho perfecto en la anterior Oh, oh, oh Bien, 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 bien Ay, te quería atravesar para terminar bien bonito Pero Ponto El ojete Pero bueno, ya Ni modo Ya le gané Así que vamos a ver El modo historia Ogre's blood La sangre de ogre Que es de color verde, parece Y pues ¿Qué pasó? Que estaban haciendo un experimento con el doctor Vosconovich No, Vosconovich se llama Le dieron un poquito a la ratita Y de repente Se volvió un niño roto Y dijo Minecraft Se va a la verga ¡Vámonos a la verga! ¡Minecraft! Esa patada de pinche niño roto Y así que lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Tekken 3 Obviamente Si desean más Den like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y Nos vemos en un próximo video amigos Chao, chao Tekken 3 Auspicio por Namco Y por Nectose también Nos vemos Chao